a Nicolás del Caño, que es precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Cómo estás, Nicolás? Ale Berkovich acá. ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ahí está cerrándose una campaña donde, bueno, se discutió bastante poco, en realidad, y donde la izquierda hizo una serie de planteos respecto de un tema que, para mí, estuvo ausente, que fue la deuda. Se acusaron entre sí, macrismo y peronismo, oficialismo, a ver quién había tomado más deuda, pero la cuestión del Fondo Monetario, bueno, no va a estar sujeta a voto este domingo. ¿Ustedes qué piensan de la deuda con el Fondo Monetario? Bueno, Ale, vos lo ilustraste bien en fondo, en el documental, lo que significa todos los planes que lleva adelante el Fondo Monetario Internacional, y a dónde conduce, ¿no? Por ejemplo, de Grecia, la propia Argentina. Creo que el endeudamiento de Macri claramente entra dentro del término de la deuda odiosa, en el sentido de un endeudamiento que fue contrario a los intereses de las mayorías populares, que aquellos que prestaron ese dinero a la Argentina sabían que esa deuda no se iba a poder pagar, y bueno, el Fondo Monetario Internacional claramente lo hizo para salvar al gobierno de Macri. Creo que está más que en evidencia, ¿no? Esta deuda fue para financiar la fuga de capitales de los grandes grupos económicos de la Argentina. Están los números, están los datos, cuáles fueron esas grandes empresas, cuántos jugaron. En el mismo periodo, digamos, que se dio este endeudamiento sideral, ¿no? Un crédito que nunca se había dado en esa magnitud a ningún país, violando los propios estatutos del Fondo. Entonces, yo creo que el gobierno del Frente de Todos plantea esta renegociación, en la que están todos de acuerdo, ¿no? Todos están de acuerdo en pagar al Fondo Monetario Internacional. A pesar, digo, de las denuncias que han hecho, etcétera, etcétera, están todos de acuerdo en pagar y en continuar con esta espiral de dependencia permanente, ¿no? De sometimiento, porque es un mecanismo el de la deuda que somete a los países como el nuestro, ¿no? Entonces, nada bueno va a venir de este acuerdo con el Fondo, que ya circula, inclusive circuló un borrador que decía, nada nuevo, nada sorprendente a lo que nos tienen acostumbrados, que significa más ajuste fiscal, reforma laboral. Bueno, creo que en ese sentido la izquierda tiene que estar en el Congreso porque es la única fuerza política que rechaza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que denuncia esta deuda planteando un desconocimiento soberano. Es decir, nosotros creemos que hay que hacer un desconocimiento soberano de esta deuda, no pagarla. Bueno, hay gente que a esa alternativa le da un poco de miedo y piensa, ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Vos qué decís a eso? Bueno, primero creo que habría que preguntarse al revés, ¿no? Si seguimos pagando, yo creo que el miedo primero tendría que ser, si seguimos pagando, ¿a dónde vamos a llegar? En el conurbano bonaerense el 75% de las niñas, niños y adolescentes son pobres. O sea, endeudando, pagando, durante todos estos años llegamos hasta acá. Entonces, primero digo, el miedo es si seguimos pagando, es redoblar aún más las cadenas del país. Entonces, yo creo que es una medida que tiene que ser parte de un conjunto de planteros, ¿no? Que nosotros venimos haciendo como una banca estatal única para preservar los ahorros de los pequeños ahorristas y que el ahorro nacional se concentre para poder otorgar créditos baratos a pequeños comerciantes o trabajadores. Bueno, planteamos el monopolio estatal del comercio exterior para que no sea un pequeño puñado, un oligopolio que maneja todo, ¿no? Las exportaciones, las importaciones y que imponen los precios del mercado internacional, el mercado interno. Y también medidas como algo, Ale, que hemos planteado muy fuerte en esta campaña, como es la reducción de la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana, obviamente sin afectar el salario, para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Es decir, vos tenés no solamente al Fondo Monetario, sino a la gran patronal en la Argentina pidiendo medidas que un poco la reta lo dijo, ¿no? Esta campaña, como vos decías, muy vaciada, sin debate de los graves problemas que atraviesa el pueblo trabajador. Bueno, él dijo que había que eliminar la indemnización por despido, planteó una suerte de modelo parecido al de Chile, donde el trabajador es el que va haciendo el aporte a una caja, a un fondo, donde después él mismo se paga la indemnización. Bueno, lo que quieren hacer es flexibilizar a aquellos sectores de trabajadora y trabajadores que aún mantienen conquistas históricas, que están registrados, que tienen derechos laborales que se han conseguido con la lucha de la clase trabajadora, porque convengamos que ya hay una gran parte de los trabajadores y las trabajadoras que no tienen derechos laborales, que se avanzó en una flexibilización laboral en los 90, que después eso no se revirtió. Bueno, parcialmente. Solo parcialmente. Parcialmente, bueno. Parcialmente, la tercerización, por ejemplo, ¿no? Claro. Nosotros venimos acompañando a los trabajadores de Sur, de Denor, que vienen luchando, son miles de tercerizados que cobran menos de la mitad de lo que cobran sus compañeros que realizan la misma tarea y están bajo el convenio de Luz y Fuerza en la empresa madre, digamos, no mismo los ferroviarios. O los jóvenes que son, también no tan jóvenes, que sufren el fraude laboral a través del monotributo, ¿no? Que esconde la relación laboral, el empleo no registrado. Cientos de miles. Formas de precarización. Claro. Sí, sí. Entonces, digo, lo que quieren hacer es generalizar esto, ¿no? Y entonces, frente a eso, yo creo que el planteo que nosotros hacemos, porque ellos lo que buscan es maximizar la ganancia de los capitalistas cada vez que avanza la tecnología, en vez de redundar en un beneficio para el conjunto, hace que la productividad aumente, la torta se agranda, pero el porcentaje que se llevan los grandes empresarios, los capitalistas, cada vez mayor y aumenta la desigualdad, ¿no? Más precarización, salario, bueno, el salario ha caído brutalmente. Entonces, creo que este planteo nuestro es muy importante, no es un planteo electoral, sino que es un planteo que, más allá de un proyecto de ley, es para discutirlo en las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, tanto en los sindicatos, trabajadores ocupados, como también en los trabajadores desocupados, en todos los trabajadores precarizados, para terminar con la desocupación y la precarización laboral. Eso es lo que plantea el Frente Izquierda, a diferencia de, bueno, la mayor parte de las fuerzas políticas, si vos escuchás no solamente la RETA, Juntos por el Cambio, o lo escuchás a Esper, a Milley, a Randazzo. Ahora te quiero preguntar por ellos, pero antes está Alejandro Welcon una pregunta también. Adelante, Weli. Bueno, iba a ir un poco hacia eso. Si ustedes consideran, Nico, ¿cómo estás? ¿Ustedes consideran que disputan votos con un sector como el de Javier Milley? Porque se ve muchas veces que, digamos, discuten con ellos en términos concretos. Digo, disputar votos no por una cuestión ideológica, sino por cierto lugar. Mirá, yo creo que hay un voto a Milley y a Esper, que en su núcleo duro es básicamente sectores que votaron a Macri, y que han radicalizado el programa de Macri, que no sé si lo han escuchado en sus últimas apariciones, algunas de ellas siempre está como traumatizado con lo que pasó en diciembre del 2017, cuando miles nos enfrentamos a la reforma previsional, diciendo que después de las 14 toneladas de piedra, etcétera, etcétera, el cuento de siempre, no pudo seguir con su plan, que era la reforma laboral, que era más beneficio a los grandes empresarios, etcétera. Entonces, digo, eso es lo que quieren hacer los Milley, los Esper, expresan, si se quiere, de manera más descarada ese planteo de la derecha, de la ultraderecha. Entonces, yo creo que ese es un núcleo duro, el que lo apoya viene de ser votantes de Macri. Bueno, pero en los actos, tiene razón Wall, en los actos se ven muchos jóvenes que tranquilamente podrían estar, no esos quizás, pero pibes de esa edad podrían estar en un acto del frente de izquierda. Oye, estuvieron, estuvieron miles de pibes en un acto que hicimos, que estuvimos con Miriam Bregman, pasa que, bueno, no tenemos la discusión en la mayoría de los medios que tiene Milley y Esper, ¿no? Ayer salía un dato de la cantidad de entrevistas, y estaba Milley como encabezando, y bueno, ¿cómo va a ser un candidato antisistema el que más promueve el sistema, no? Realmente se lo ve permanentemente porque gira la agenda del debate a la derecha, ¿no? Cumple ese papel, gira todo el debate hacia la derecha. Inclusive, vos ves que hasta candidatos que se dicen progresistas, como Leandro Santoro, habló de que está a favor de las tasers, en contra de la reducción de la jornada laboral, lo mismo que dijo la Unión Industrial Argentina, o lo que dijo el ministro de Trabajo. Me parece que hay un punto en el papel que cumplen, que es girar a la derecha la agenda. Ahora, obviamente, hay sectores que pueden tener confusión, que pueden pensar, tienen bronca con los partidos mayoritarios, con la mayoría de los políticos que han gobernado hasta ahora. Y ahí van, bueno. Claro, y eso no se use de ellos. Claro, una antipolítica que nosotros, obviamente, a toda esa gente le decimos, realmente para castigar a los partidos que no han venido gobernando, hay que ponerte una alternativa desde abajo. Y la última, tiene que ver con algo que a mí, que soy muy crítico de la gestión económica de este gobierno, que me parece que enfrentaron la corrida de octubre del año pasado con un ajuste fiscal tremendo, que está costando ahora incluso la recuperación del año que viene. Pero hay una medida que el año pasado me pareció muy adecuada, y a la vanguardia incluso de muchos países que lo discutieron y que no llegaron a aprobarlo, que fue el aporte extraordinario de las grandes fortunas, el impuesto a las grandes fortunas, conocido popularmente. Ustedes, que tenían en ese momento, en esa discusión, una participación parlamentaria, una banca, no me acuerdo si eras vos el que lo ocupaba en ese momento, porque es rotativa y la van cambiando, pero se abstuvieron. ¿Por qué se abstuvieron? ¿Y qué le podés decir a un votante tuyo que esté de acuerdo con cobrarle impuestos a los ricos respecto de una eventual discusión el año que viene, si te toca ocupar una banca? Bueno, mirá, nosotros tenemos un proyecto de impuestos a las grandes fortunas que es muchísimo más abarcativo y que no planteaba que una parte de esos recursos fueran a promover el fracking, por un lado, o subsidio a empresarios, como planteaba el proyecto que presentó el oficialismo. Sí, está bien, pero ¿cuántas bancas tenía en ese momento la izquierda para impulsar el proyecto propio? Bueno, nosotros teníamos en ese momento dos bancas en el Congreso Nacional. Bueno, por eso, con dos bancas no se puede. Por eso te digo, nosotros... No, no, nosotros, por eso, en ese momento el proyecto iba a salir. Digo, nosotros, la abstención también tiene que ver con que era un proyecto que contemplaba algo que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no promovemos el fracking, el extractivismo, para nada. Y no estábamos de acuerdo porque nuestro planteo era que tuviera una asignación especial, específica, a IFE, para todas las personas que se habían quedado sin trabajo en la pandemia. Y somos de la fuerza política y lo han planteado portales especializados que más proyectos presentamos para beneficiar al pueblo trabajador ante las consecuencias de la pandemia. Y, obviamente, esa agenda no es la que les interesa tratar. Nosotros planteamos un proyecto mucho más amplio que, bueno, fue desestimado. Y, como te digo, no estaba planteada la posibilidad de hacer una diferencia en los artículos porque estaban todas las asignaciones puestas en el mismo artículo. Así que, bueno, por eso nosotros planteamos esa posición en ese momento. Nicolás, gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Era Nicolás Delcaño, candidato, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Es la cabeza de lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores en la provincia de Buenos Aires. Acá en la ciudad está Miriam Bregman y, bueno, son las fuerzas de izquierda que tienen presencia en todas las 24 provincias. Por eso aspiran a convertirse en la tercera fuerza a nivel nación.